Habitantes del Planeta Gamer Habitantes del Planeta Gamer Bueno, pues vamos a dejar lo que venga entonces Inmune al sigilo Hijo de su madre Pues atrévete papacito Híjole, se dejaron venir todos ¿Qué pasó? Se dejaron venir todos Súbele, súbele, súbele Súbele papi, súbele Y tuércete a este Hijo de su madre Bueno, bueno Al parecer No se dejan matar No se dejan matar por la buena, así que Si no se dejan matar por la buena ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Son demasiados, no manches ¿Cómo se les ocurre dejarme con tantos? Bueno, bueno, ya le bajé Casi la mitad de la sangre con dos flechazos Pero es que son demasiados, en serio que son muchísimos No sé cómo se les ocurre Poner una misión donde son tantos Y luego que este baboso no trepa Y luego que este baboso no trepa Súbete mono Con una fregada Este mono no trepa En serio Se quedó ahí parado como imbécil Y no trepó Sí, me molesta este mono Me molesta este mono De hecho, esa es una de las cosas que No me gustan de este tipo de juegos Incluyendo el Assassin's Creed Que cuando estás escapando Llega un punto en el que el mono se queda parado Y lo que debe de trepar No lo trepa Creo que ya los perdí Creo que ya los perdí Bueno, si hago esto Ah, no A ver Voy a absorber a este Voy a absorber a este Eso es Pum Eso es lo que quería Vámonos Ahora sí, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ahí viene el jefecito Necesito que venga el jefecito Porque es al que le tengo que Al que le tengo que dar Ahí está Pelas Uno Pelas dos Y pelas Hijo de su madre ¿Quién me dio? ¿Quién fue el desgraciado? Nada, nada, nada No, yo no soy presa de nadie Yo no soy presa de nadie Ah, tú estás bien babas Ni hables que estás bien babas Bien, los ataques cuerpo a cuerpo No funcionan contra ese mono Así que A correr Otra vez Otra vez Vamos a correr Sube Trepa Trova Sube que sube Sube que sube Sube Ahí viene Pelas uno Y pelas Dos Y pelas Le alcanzaré a dar el tercero No, no le alcancé a dar el tercero Bueno, está bien Me esperaré un poquito Y pobrecito Lo dejaron aquí solito Bueno Mejor para mí Mejor para mí No soy un montaraz Soy el montaraz Ay, hijo de su madre Me quiere matar Me quiere matar Uh, Ana Gabriela Guevara Corre Corre con todas tus fuerzas A ver, dejen Nada más necesito que asome la jeta Y con eso, miren Ahí está Pelas Y Híjole No se levanta No se levanta Levántate Pelas Sí Uh En tu cara Urco Literal Literalmente En tu cara Literalmente En tu cara Ahora qué Mata a los A los caudillos Tres caudillos De cuatro Akareji ¿Por qué tengo cinco En el mapa? Bueno O sea, tengo dos Y este es el tercero Mmm Ya no entendí Ya no entendí Me no entiende Necesito tu alma Dámela ¿A dónde se fue el generalito aquel? Por aquí había un generalito, ¿no? Mmm 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 Bueno Parece que no Vámonos por el siguiente Por el siguiente caudillo A ver dónde está en el mapa Mmm Ah, lo tengo aquí cerquita Yo pensé que estaría más lejos Bueno Entonces no hay necesidad De cortar videos Simplemente Me echó a correr Vamos Vamos Por el segundo caudillo Ya matamos a uno Ya matamos a uno Y nos falta Otro más Para poder Continuar Para que nos desbloqueen El modo historia Desafía A Mormog A Mormog Colmillo de oro Matando A sus salvajes Orale Derrota A los guardaespaldas Del caudillo Antes de enfrentarte A él Pista Mata Mata A los cinco salvajes Mata A los cinco salvajes Mata A los cinco salvajes Ok Entonces Vista de águila Así mira Así es esto Sugor Mandíbulas Sugor Mandíbulas Tengo que matar A ese primero Antes que a todos Ups Presiento que esta misión Si va a estar Bastante larga Presiento que esta misión Si va a estar Bastante larga Será débil Contra los ataques A distancia Me pregunto yo Me pregunto yo Pregúntome yo Vamos 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 corriendo Mira papas O camotes Quien sabe que es eso Hay que ir por el capitanazo Subo Por acá Mato a este Que es uno de los De los acá Ah se murió Yo supongo Que se murió De la caída O espero Eso espero Pelas Murió Quien sigue Quien sigue Pelas Este no cuenta Pero De todos modos Lo tengo que matar Porque si no Me ven Me ven Y no quiero Que me vean Quien me esta viendo Ah esta el arquero Aqui arriba Arquerito Pum Pelaste Gallo Ahora Donde esta el que sigue Esa es mi duda Donde esta el que sigue O por aqui Pelas 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 Y pelas Y el otro Cual es Es este Pelas Adios Sin cabecita Y tu Pelas Necesito Necesito flechas Damelas Damelas Que necesito A donde vas No te vas a escapar Hasta crees que voy a dejar Que les vayas con el pitazo No manches Ahora resulta que les reviento La cabeza Del susto Ahora les reviento La cabeza Del susto Me pregunto Si podre matar A ese capitán A ese capitanazo Ah no manches Pelas Pelas Miedo A las quemaduras Pobre alma Le tiene miedo A las quemaduras Ah caray Pero porque no se muere Pum Pum Hijo de su madre Eso crees tu Hijo de su madre Pelas 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 Ay Perdón si no hablo Pero estoy Concentradísimo Estoy concentradísimo Pelas 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 Toma Toma Hijo de su madre Está huyendo Está huyendo No lo dejen No lo dejen Que se vaya No Hasta crees que te voy a dejar irte Hijo Es inmune a los ataques a distancia Pero este no lo va a poder esquivar Mira Sáquese Este no Este no Pudiste con la flecha Pero con este no Generalito Generalito este Flechas para mí Flechas para Talion Flechas para Talion Gracias Si soy yo Y que te voy a reventar la cabeza del susto Mira Se ve bien chido Eso no manches Se ve bien chido Eso A ver ¿Quién falta? Aquí hay uno arriba Aquí hay uno arriba Hay que matarlo Y Pelas 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 ¿Cuál? Encender la señal Ni que nada Híjole Ya salió el bueno O sea que este era el último Que tenía que matar Porque ya apareció Mira también le ponen musiquita De los de la WW No sé qué Pelas 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 Adiós ¿A dónde crees que vas muchacho? Este me va a dar información importante Supongo Silencia tu mente Mono Menso Ahora Ya maté a estos dos caudillos Este es Ratbag No lo voy a matar Porque se supone que me está ayudando el Babas Así que vamos a desbloquear a este Información Ah Antes 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 Ejército de Sauron Estoy peleando contra este Ahorita Sí Contra Mormo Colmillo de oro Vamos a ver la debilidad Vulnerable A remates sigilosos Eso es bueno Daño por remates de combate Puede ser herido Por remates de combate Entonces A este hay que matarlo Estrictamente Cuerpo a cuerpo ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Te sientes muy chido ¿Verdad? Te sientes muy chido Pero mangos A ver ese arquerito Ese arquerito Me está Me está colmando la paciencia Me está colmando La paciencia Pelas Ahora Ahora Me echo a correr El momento de correr Ha llegado Parece que te gusta cortar Vaya A mí también Y voy a pasar días Cortando tu cadáver ¡Ajale! No, pues Qué violento Qué violento Me saliste Qué violento Me saliste Bueno Vámonos por partes Dijo Jack El destripador Vámonos Por partes Voy de este lado Porque aquí no hay nadie Por eso Entrar en el modo espectral Necesito sangre Y no veo sangre Absolutamente Por ningún lado Pues yo lo que quiero Es curarme Y nadie me cura Bueno Aprovechando que estás aquí Mono Toma Muérete Gracias Y aquí arriba Bueno Aquí arriba No hay nadie Híjole Es que lleva A sus dos guardaespaldas Este soquete Miedoso Me pregunto Si me dará vida ¿Me dará vida? Ay No lo alcancé Vamos A ver Si Ah caray No están de este lado Entonces ¿Dónde están? Bueno Voy a ir Voy a ir Por acá Yo supongo Que uno de ellos dos Debe ser Débil contra los ataques Híjole Ese no era Ese no era Entonces este Este es Sabía que uno de ellos dos Tenía que ser débil A los ataques a distancia Un generalito menos Pelas Pelas Odio al dolor Ay caray Creo que ya se enojó ¿Qué te pasó De por si ya están feos Si luego te quemas Pues no Peor todavía Espérense Tranquilos Yo nomás estaba bromeando Estaba Estaba llevándola tranquilo Ustedes ¿Por qué son tan agresivos? Hombre No No saben jugar bien No saben jugar bien Uy No se le pueden hacer Poderes de esos Bueno 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 Si es débil Contra los remates No No es nuevo Pero Bien que te bajé sangre ¿No? Hijo de su madre Mira ¿Por qué se atoró el mono? Les digo que Mensada Esta No 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 Todavía no estoy listo Todavía no estoy listo Todavía no Todavía no Vámonos Vámonos Corre Ana Gabriela Guevara Corre Aquí Ay es inmune a las flechas Se me olvidaba Yo que pensé Que ya con eso lo mataba Pero no Y se dejó caer el menso Ni modo Pelas Pelas mono Claro que sí Y yo también Y yo también Ah Quiero información sobre Sobre este Este de aquí Nueva información Listo Ahora mátalo Así es esto Así pasa cuando no te llevas bien conmigo Pum Y luego te dejaron solito mono Ahí sí Ahí sí ni cómo ayudarte Ahí sí ni cómo ayudarte Te dejaron solito Te dejaron solito Zaz 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 Pum Odia el dolor Y se hace más fuerte Pero pues es que no había otra forma de matarlo Ah sí Decía que era vulnerable al sigilo Si lo hubiera matado con sigilo Pelas 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 Pero por qué casi no le bajo sangre No manches Creo que con lo que más le bajo Es con esto Uh ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Muerte bonita! ¡Una muerte bonita! Se me hace que este Que este Uruk era rarito Era rarito Vamos por acá Murió Murió por la patria Murió Por su patria Por su patria Porque por la mía No Y aquí tengo esto Y aquí tengo esto De verdad que no sé para qué sirven estas cosas Pero aquí están Y ahora esa musiquita ¿Qué significa? Ahora Esa musiquita ¿Qué significa? De hecho me faltó Miren ya desbloquearon la misión del modo Del modo historia La que me faltaba Así que Ya se nos acabó el tiempo Matando a los caudillos Por el día de hoy Lo único que me queda Es recoger estas cosas Que son nuestros premios Nuestras recompensas Allá arriba hay gritos Alguien está gritando Alguien grita Y no sé por qué Ah Hay una mejora Hay una mejora Que está buenísima La vi Es A ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Es esta? No No, no, no Es esta Pero está bloqueada Dice Adquiere la habilidad Se desbloquea jugando Las misiones principales Cazacaragors Es para matar a los caragors De forma fácil Y sencilla Y rapidísima ¿Podré montar a uno de esos caragors? Vamos a ver si puedo montar a uno A ver si puedo montar a uno ¿Puedo montar a este? ¡Uhú! Si pude Epale Epabonito 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 Ya Listo Tengo un caragor Ahora Con este caragor ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Voy a ir a buscar La otra Cosa Del otro general Que no agarramos Por acá Por acá ¿Dónde está? Estará muy lejos Ah, caray No, pues sí está lejísimos Porque ni siquiera aparece en el mapa ¿O no? ¿O no? ¿O acaso me estarán jugando una mala broma? ¿Me estarán jugando acaso una mala broma? No se pierdan el próximo capítulo En el mismo canal A la misma hora ¡Uh! ¡Uh! No, creo que sí está bastante lejos Así que Nada más vamos ¡Oh, mira! Este caragor está bien entrenado ¿Eh? Miedo a los caragors ¡Oh, es un generalito! ¡Ah, pues de paso vamos a echarnos a ese! De paso vamos a echarnos a ese ¡Ay, no manches! ¿Por qué siempre haces cosas que no te digo que hagas, eh? Vamos, vamos Péscalo Péscalo Tú puedes pescarlo, caragorcito Yo sé que tú puedes ¡Ay, por qué no! ¿Otro? No, pero pues yo quiero al que le tiene miedo a los caragors No a ti ¿Por qué no se muere? ¡Rómpele el escudo! Rómpeselo ¡Eso! Y ya se murió ¡Uah, uah, uah! ¡Peló! ¡Ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahora sí, caragorcito Vámonos de aquí Vámonos Vámonos ¿Por qué no corres? Caragor No estás corriendo, eh Caragor No estás corriendo Bueno Hasta aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó otra vez ¡Cállate! A ti ni quien te invite A ti nadie te invitó Bueno Les decía Si les gustó el capítulo No se olviden de dejar su like Y su comentario Ya no voy a pelear contra esos Porque ¿Por qué no? Ya peleamos con muchos por el día de hoy Así que Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao!